¿Qué pedo, racita? Pues acaban de sacar el contenido que vimos en el evento de Symphony Tales. Como saben, en este evento hubo una conferencia donde se presentaron varias diapositivas que si tú estás en el Discord las viste desde antes en nuestro canal de Discord, pero la puse como rumores y no había hecho un video tal cual hasta que saliera una traducción oficial y esa traducción oficial está aquí con nosotros el día de hoy y son muchísimos cambios. Así que prepárate porque este video va a ser largo, es la tercera vez que intento grabar el video y me ha quedado como de 30 minutos, entonces voy a intentarlo hacer lo más dinámico posible para no tardarnos tanto. Aquí es una presentación donde nos dice que va a haber un nuevo comienzo en la temporada 3 con el nuevo director Bugank Kim, eso es lo importante aquí. Las actualizaciones que van a hacer van a estar enfocadas en cuatro tipos de apartados. El lobby que es Heavenhold, vamos a tener el UI que es User Interface o Interfaz de Usuario, que son básicamente los botones que tú ves en pantalla, va a ver el contenido y las colecciones y el crecimiento. Primero, para el lobby va a ser un espacio que va a estar en desarrollo siempre y va a ser también un espacio donde puedes exhibir tus logros. El lobby ha estado lleno de edificios por mucho tiempo, dando la sensación a algunos guardianes que no hay nada que hacer después de disfrutar de la historia. Entonces esto va a cambiar agregando un lobby más dinámico. Como puedes ver, nos van a agregar aquí las típicas nubecitas alrededor de Heavenhold que se va a ir expandiendo conforme crezcan los mundos. Aquí podemos ver también nuevos edificios que van a ir evolucionando desde el edificio Mierdas, el No Tan Mierdas, el que ya está chido y luego el mucho, mucho más chido, ¿verdad? También en el lobby va a haber la capacidad de agregar monumentos y vas a tener una nueva página de perfil en donde puedes exhibir tus logros. El lobby, además de tener edificios residenciales, vamos a poder exhibir monumentos que celebran los logros que han tenido en el juego. Estos monumentos van a simbolizar, por ejemplo, tener el 100% de algún mundo, van a conquistar la cooperativa expedición en el nivel más difícil. Vas a tener como esos monumentos que vas a poder exhibir ahí. Ahora, como a tu lobby no puede entrar otra gente para verte, tu manera de presumir va a ser a través de la página de perfil donde vas a poder poner unos stickers que presuman lo que has hecho, ¿verdad? En los logros. Vamos a ver aquí, el UI, la interfaz de usuario, va a tener un diseño más sofisticado y va a tener algunas mejoras. Primero, los botones. Los botones van a ser puestos de tal manera que solamente lo que usas más va a estar aquí enfrente en unos botones. Por ejemplo, aquí tenemos los amigos que, bueno, siempre todos los días le picas y envías regalos. Vas a tener aquí la tienda, tus ítems, las summons, esas que se usan mucho. Lo que no se usa tanto va a estar en esas tres rayitas que se ven aquí abajo. Vas a poder tener todo lo demás, ¿verdad? De tal manera que lo más importante sea siempre accesible. Una de las cosas más importantes que nos van a poner va a ser el libro de contenido. El libro de contenido va a ser simplemente unos recuerdos en donde tú vas a poder ir a hacer todas las tareas que tienes que hacer diariamente. Aquí te viene el coliseo, te viene el boss rush, te viene aquí abajo esto que dice tres, puede ser el raideo tal vez. Te vienen los mundos, ¿verdad? Ahora, esto yo creo que está muy bien. Es para mejor conveniencia de los usuarios, pero desde mi punto de vista le resta inmersión al juego. Porque tener todo en un libro, en un menú, se vuelve más como una aplicación y menos como un juego, ¿verdad? Desde mi punto de vista. Pero así es como lo van a hacer. Ahora, se van a agregar muchos más presets para tus héroes. Entonces, hay algunos modos de juego que no tenían presets para héroes. Que tú tenías que salirte y luego equiparlos y luego volver a entrar al modo de juego. Era un cagadero, un cagadero. Entonces, ahorita ya va a haber mucho más de esto. El contenido. Hay dos contenidos clave que nos van a poner. Y también hay el ciclo en el que se va a estar aventando el contenido, ¿verdad? Ahora, vamos a ver. Nuestro primer objetivo va a ser poder poner un puente entre que sale un mundo y sale el que sigue, ¿verdad? Ahora, nuestro primer contenido clave va a ser el cooperativo Expedición. Este juego, este cooperativo Expedición es muy difícil, güey. No tanto porque la dificultad del juego sea alta, sino porque necesitan mucha comunicación con tu equipo. Y a veces, con jugadores novatos es casi imposible, casi imposible hacer este tipo de contenido. Así que vamos a ver qué onda. Estamos preparando este pedo para que sea, tenga... A ver, van a mejorar el matchmaking. Esto es bueno, ¿eh? Porque antes te salía un novato en el equipo y ya valías verga. Entonces, de hecho, casi todo lo que yo logré en el contenido de Cooperativo Expedición fue porque lo hice con suscriptores que yo sé que tienen cuentas medianamente avanzadas. Pero bueno, ese va a ser el primer contenido clave. El segundo contenido clave va a ser este. Las guerras de héroes de Tetis. Donde va a ser tipo Tactics. Aquí viene, mira. ¿Dónde viene este pedo? Bueno. Vas a poder escoger ocho personajes. Aquí está, mira. Y los vas a poner estratégicamente para poder pasar los niveles. Como en el Cooperativo Expedición. Incluye algunas historias de algunos héroes. Después de que hayas pasado algún nivel, lo vas a poder hacer en sweep. En automático para que no haya tanto pedo, ¿verdad? Esto va a ser puesto en beta testing. Hasta que salga la temporada 3. Y vas a obtener aquí, en este nuevo contenido, vas a obtener lo que antes te daban en Exploración del Mundo y Camazon. Porque estos dos modos de juego van a mamar verga. Ok. Se van a desaparecer. Y ahora todo esto va a ser obtenido en Tetis Tatis War Hero. Ok. Ahora, el contenido en la temporada 3. Se van a establecer tres contenidos. Primero, se les va a quitar el modo beta al Cooperativo Expedición. Y se les va a quitar el modo beta a las guerras de héroes de Tetis. Ya van a ser algo estable, ¿verdad? Y va a salir también el Mundo 19. El Bosque de las Pixies. Ok. Vamos a reducir. Esto es interesante porque ahorita lo leí y me causó algo de pinche problema en la cabeza. Dice, vamos a reducir los recursos disponibles en los mundos. Pero vamos a desarrollar en una dirección que reduzca la carga de los guardianes e incremente la felicidad de encontrar elementos escondidos. Esto se refiere, no supe si se refería a que nos iban a dar menos moneditas moradas regadas por todo el mapa. Y que nos iban a dar como más, que iban a estar escondiditas las pocas que hay para que no haya tanto. Y que, ¿dónde me dejé una? Ah, es que estaba escondida atrás de un pinche cosita que tenías que romper y se te escapó. Y, ¿verdad? Eso es lo que yo entiendo. Pero también puede referirse a que nos van a dar menos dinero y experiencia en cada nivel. Lo cual es preocupante. Pero, bueno. Esto ya veremos más adelante cuando se especificen los detalles de la temporada número 3. El contenido. Tenemos aquí... Este anuncio ya lo habíamos visto. Esta cosa. Teníamos el tipo de pesadilla. El tipo A de su infierno. No sé cómo ven en español. Va a haber actualizaciones del mundo regular. Va a tener el raideo. Nuevo contenido. Que es el Tetis Hero War. Y va a tener logros del mundo. Le cambiaron de nombre. ¿Habrán aprendido la lección, güey? ¿Habrán aprendido la lección? Porque si son logros del mundo y no están limitados en un tiempo específico, yo creo que esto va a funcionar de buena manera. Como lo hacen todos los demás juegos. Los logros, por ejemplo, en Minecraft, ahí están. Y tú los puedes ir haciendo conforme vas avanzando. Y conforme vas desarrollándote en el juego. Y no estás limitado a hacerlo. Lo tienes que hacer antes de este día porque si no, tu cuenta se fue a la verga. Entonces, ¿habrán aprendido la lección? No sabemos. Cada mundo, después de que salga el mundo 19, va a ser en un ciclo que va a empezar con esto. Con el mundo 19. Después, Cooperativo Expedición. Y luego el Tetis Hero War en los meses siguientes. O sea, el primer mes va a ser mundo 19. Segundo mes, Cooperativo Expedición. Luego la de Tetis. Y al final vamos a tener la introducción a los logros del mundo. Va a ser solo por un mes. Ofreciendo recompensas basadas en los logros a través de estos tres contenidos. Justo lo que acabo de decir. Bueno, esta rotación mensual va a proveerte de retos regularmente. Yo no creo que sea adecuado. No creo que hayan aprendido la lección con los retos de temporada que estuvieron de la verga. O sea, hubo gente que se salió, que se quemaron por el juego. Deberían dejar esos retos permanentemente en el juego. Para que los hagas cuando puedas, ¿verdad? Adicionalmente, el tipo de pesadilla y algunas historias cortas van a complementar este ciclo de cuatro meses. Crecimiento y colecciones. Primero, vamos a mejorar la eficiencia de lo que recibes en las grietas. Esto está bien porque ahorita a mí me está limitando estas piedritas legendarias del despertar. Todo lo demás lo consigo muy rápido, pero las piedras legendarias del despertar no tanto, ¿verdad? Estás limitado a lo que te salgan en la mazmorra. Ahora, si quieres la recarga cuesta 300, también las puedes conseguir en Amazon y hay algunas en BuzzRush. O sea, está muy limitado y te lo limitan por tiempo, ¿verdad? Entonces, eso ha limitado mi crecimiento en colecciones. Entonces, se agradece que ahora te den más. Ahora, ¿están conscientes de que hay algunos que, aquí dice, que hay algunas monedas que se pueden llegar a tener inflación, ¿verdad? Como es el caso de la experiencia. Y, al parecer, nos dicen que van a introducir nuevas monedas como para que puedas intercambiar y que la inflación no sea un problema. Está bien. Vamos a ver. Colecciones y crecimiento. Los banners. Esto es importante porque los banners es parte fundamental del juego. Y, como lo plantean aquí, va a haber dos tipos de banners. ¿Sí? Banner permanente, por así decirlo, donde puedes escoger al héroe que quieres sacar. Y va a haber un banner de héroes nuevos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. La rotación de pick-ups ha sido reemplazada por el pick-up selectivo. Asegurando que los guardianes obtengan el héroe y el arma que quieran. Esto va a eliminar el estrés de que te salga el arma de Aleph, ¿verdad? Ahora, los héroes nuevos no van a ser disponibles en este sistema selectivo inicialmente y no van a ser posible comprarlos con millas. O sea, ya no va a haber pity para los héroes nuevos. Eso está... Hijo de su... O sea, eso creo que va dirigido hacia el juego, hacia algo más pay to win, ¿verdad? Después del loopdate, los nuevos héroes van a estar disponibles a través del pick-up por un tiempo limitado. Para prevenir el uso excesivo de gemas, hemos introducido ceilings más bajos. O sea, van a aumentar el porcentaje de que te salgan los héroes. Eso me parece bien, ¿eh? Mientras los nuevos héroes no van a poder ser comprados inmediatamente. Puedes comprar diferentes recursos con el sistema de millas. Hijo de su... Hijo de su... Yo no sé si quitar el pity para héroes nuevos va a ser una buena idea. Yo creo que va a estar difícil. O sea, si se te pasó el héroe nuevo y no lo pudiste sacar, vas a tener que esperar hasta que ese héroe nuevo entre al banner de selección permanente para poder obtenerlo sin millas está muy cabrón, güey. No sé, no sé cómo me siento con esto. Pero el banner... Lo bueno es que el banner este selectivo está bien para que el crecimiento de las colecciones sea más rápido. Porque de esta manera tú vas a poder... O sea, hay héroes que a mí no me han salido y que los necesito para las colecciones y tengo que esperar hasta que vengan en la rotación y nunca vienen, güey. Y luego vienen y te meten un héroe meta nuevo y no lo puedes invocar. Entonces, en esa rotación selectiva va a ser bueno para completar las colecciones. Vamos a ver. El crecimiento de los héroes ahora va a estar dado por tres tipos de crecimientos diferentes. Bendiciones en los héroes. Inscripciones del equipamiento nuevo. Primero, los guardianes pueden mejorar a sus héroes las estadísticas básicas a través de bendiciones que se van a dar en el juego de Tethys Hero War. A través de... Tres tipos de cosas nuevas que vamos a poder conseguir. A través de esto, las estadísticas básicas de los héroes van a incrementar. Ok, se va a priorizar ahora en el desarrollo de los héroes. El equipamiento exclusivo va a tener especialización similar al Limit Break. Utilizando este busteo de estadísticas aleatorias que le dan a los que tienen el de este exclusivo. Esto está intentado hacer para que tener las copias del equipamiento exclusivo sea mucho más valioso. ¿Por qué? Bueno, a través del pick-up selectivo va a ser mucho más fácil obtener las armas. Esto está bien, pero bueno, ya habíamos visto que va a haber... O sea, ahora los duplicados van a valer mucho más. Ok, el incremento de nivel basado en los mundos va a desaparecer para que todo el crecimiento de fortalecer a tus héroes sea a través de estas otras tres maneras que son las bendiciones, el refinamiento del equipamiento exclusivo del héroe y las reliquias. A ver, en Cooperativo Expedición los guardianes van a poder poner gemas en los artefactos para obtener resistencias y bonuses adicionales. Gradualmente haciendo los desafíos mucho más fáciles para farmear. Vamos a hacer que esto sea basado en el crecimiento de los jugadores y no tanto en el farmeo excesivo. Pero bueno, no sé, va a haber nuevas maneras de mejorar a los héroes. PvP y las cosas del guild, del gremio. A ver, primero, el PvP va a variar entre la arena y el deathmatch. Nada más. Porque con la adición del Cooperativo Expedición el Cooperativo y el Cooperativo Defensa mamaron. Se van a ir a la verga. Entonces, ya solamente vas a tener arena y deathmatch. No sé si esto sea un acierto considerando que hay mucha más gente que juega Cooperativo y Cooperativo Defensa a la gente que le gustó el deathmatch. Entonces, yo creo que esto es un desacierto para el juego. Vamos a ver. Va a haber restricciones en la manera en la que te emparejan con otras personas y la adquisición de trofeos va a cambiar. O sea, va a estar relacionado con el puntaje que tengas, la elección de enemigos. Esto va a hacer que sea mucho más fácil acumular puntos en los tiers bajos y sea más difícil conforme vas subiendo. Está bueno. Y estos cambios, va a haber cambios similares en Coliseo y la arena. Bueno, me gusta que haya cambios en cómo se consiguen las copas y todo eso en PvP. Eso creo que está bien. Creo que está bien. Para mayo, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Vamos a tener el Cooperativo Expedición Temporada 0, el Mundo 14 Pesadilla y vamos a tener el Tetis Hero War. Adela Kingdom, que es Los elfos de la factoría abandonada. Sí, de la factoría abandonada. Muchos cambios van a ser que se han discutido aquí. Ok, aquí nos dice que todavía está en desarrollo todo este pedo, que aunque haya una guía a través de un roadmap que nos dice qué fechas van a tener, todavía está por completarse para mediados de mayo y etc. Para facilitar la espera de la temporada 3, vamos a hacer el Cooperativo Expedición Beta para que te vayas acostumbrando y vamos a hacer el Tetis War Beta para que sepan más o menos de qué se trata. También vamos a sacar el Mundo 14 en Pesadilla, estamos agradecidos por el soporte que nos dan los guardianes y todo eso, ¿verdad? A ver, aquí termina. Hay muchísimos cambios, hay muchísimos cambios que vamos a tener que revisar. Yo no sé, hay algunos que no me parecieron, hay algunos que me parecen muy interesantes, el summon de héroes selectivo me parece muy bueno, sin embargo, el summon de héroes nuevos que no sean adquiribles a través de millas me parece desastroso, me parece también desastroso que desaparezcan Cooperativo y Cooperativo Defensa, siendo que son contenido del juego mucho más jugado que el Deathmatch, y el Deathmatch lo vayan a hacer mucho más importante, siendo que nadie lo juega más que Chichesa, top 1 de Deathmatch. Pero bueno, dime tus comentarios, ¿qué opinas de todo esto? Aquí en los comentarios te voy a estar leyendo. No sé si esto va a ser el fin de Guardia Antales o va a ser el renacimiento de Guardia Antales, ¿qué opinas tú? Creo que se está enfocando un poco más en el Pay to Win. No sé, no sé cómo recibir este tipo de noticias. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.